¿Qué es el tema de la mente? Comprender un poco la mente, el concepto de la mente y el concepto de la conciencia Comprender un poco esos conceptos Lo que os voy a contar ahora, digamos Todas las cosas de las que hemos hablado hasta ahora son como muy obvias La evolución, el día, las acciones, los pensamientos, los sentimientos Es decir, cosas que simplemente tenemos una experiencia directa de ellos Y entonces no hay que teorizar ni inventar nada, sino que son cosas obvias Lo que os voy a contar ahora, digamos, son cosas que son menos obvias Aparentemente menos obvias, pero que con el tiempo veréis que son también obvias Vamos a hablar un poquito de cómo funciona la mente Y os voy a hacer una serie de esquemas que desde ese punto de vista son bastante innovadores En el sentido de que en esta escuela, digamos, somos los que estamos haciendo estas propuestas Que coinciden con muchas otras propuestas que se hacen Pero vamos Que estamos orgullosos de que sea una descripción nuestra, original nuestra Hay pocos pensamientos originales Si no, por ejemplo, intentar pensar cuántos pensamientos originales habéis tenido en la vida Un pensamiento original es un pensamiento que nunca antes nadie ha tenido Entonces los pensamientos originales son difíciles Esto es una descripción original Entonces un poco para entender el mecanismo Voy a cogerlo un poco donde lo dejamos ayer El Big Bang, ¿no? Y tú Y entonces, bueno, pues todos Todos los pasos que van Hasta que llegas a ti Entonces si os acordáis lo que dijimos del hilito Y os imagináis esa media, por ejemplo Para hacer una visualización cada cuatro generaciones Y entonces, pues tú Imagínate tú ¿No? Tú estás aquí Y imagínate Vamos a hacer el camino hacia atrás ¿No? Y entonces tú te levantas por las mañanas Y ves Y percibes el universo A través de la información que has heredado Que es genética y psíquica Y tienes una interpretación de las cosas Y respondes a él De acuerdo a unos patrones Te lo imaginas ¿No? Entonces te da un paso atrás ¿No? Y imagínate que estás Esa conciencia que ve lo tuyo ¿Eh? Lo mismo que la conciencia que veía lo tuyo a los catorce Y la que veía lo tuyo hoy Pues imagínate que la misma conciencia está viendo una cosa y otra ¿No? Y vete cuatro generaciones para atrás A esa media ¿No? Y mira el universo Y las cosas Y el entendimiento que tienes Y que has heredado ¿No? ¿Entendéis? Lo visualizáis más o menos Cuatro para atrás Y estás otro para atrás Y otro para atrás Y otro para atrás Y otro para atrás Lo podrías hacer para atrás O lo podrías hacer para adelante ¿No? Vamos a empezar un poquito por aquí ¿No? Un poquito pues cuando Yo que sé de anémona ¿No? Entonces imagínate Bueno pues el universo como anémona Que puedes percibir Que es pequeño Pero que percibes cosas Te comes cosas ¿Eh? Y luego pum pum pez ¿No? Tu universo de pez Y ya Imagínate saliendo Como fue la evolución ¿No? Saliendo poquito a poco Una vida tras otra Tras otra Primero sacas la cabeza Luego sacas la cabeza Y vuelves a entrar Luego te van saliendo unas patitas Y por fin Empiezas a entrar y salir Y tal Y luego ya te van saliendo unas patitas Y empiezas a caminar por la tierra Y empiezas A conocer todos los plantas Todas las cosas Te lo vas imaginando ¿No? Y entonces Pim pim Y luego todas las experiencias Que vas teniendo Como tal Pum pum Los problemas tradición hindú de acuerdo a la tradición de la cosmogonia hindú fue una vibración, y esa vibración que surgió, que es lo primero que surgió es lo que contiene, esa vibración contiene, digamos la relación de fuerzas esa vibración, cualquier vibración implica una relación de fuerzas esa vibración contiene la semilla del todo eso es lo que Jung llamaría, y la consciencia, eso tiene, es la primera manifestación de la consciencia y esa vibración los hindúes es lo que llaman el Om, por eso ese símbolo que no es una letra sino que es el símbolo de un villamantra es el símbolo del Om, y el Om, que es como el sonido de un gón, Om es como la primera vibración tiene mucho que ver también en el génesis dice, al principio era el verbo y el verbo era Dios verbo es una vibración, de hecho la lengua no es más que una vibración son distintas presiones de aire transmitidas y es una vibración entonces, esa es la primera vibración que es, digamos, la la primera manifestación del manifestador el manifestador no tiene manifestación y cuando se manifiesta su primera manifestación es el Om la teoría física y os lo cuento para que veáis como ¿sabéis quién era Carl Sagan? nadie sabe quién era Carl Sagan tú Raquel tampoco sabes quién era Carl Sagan tú sí, ¿no? Carl Sagan era un físico que murió ya de Princeton un físico muy bueno que fue uno de los primeros divulgadores de la ciencia física era un físico de mucho prestigio pero que fue un gran divulgador y hizo una serie muy bonita que se llama Cosmos hace ya años esta es una serie de los 70 casi es una serie digna de ver donde te cuenta cómo la física y la ciencia en general describe la naturaleza que es muy bonita es místico este es un tío que es ateo pero es realmente místico es un ateo místico como quien dice, ¿no? y entonces este decía hablando de uno de los capítulos de Cosmos es sobre las civilizaciones, ¿no? y hablaba de la civilización hindú y se preguntaba a sí mismo si... porque los hindús tienen un calendario el calendario hindú que lo utilizan hoy todavía y que es el único calendario que ¿sabéis en qué año estamos del calendario hindú? estamos en el 14,3 por 10 elevado a 9 es decir, para un hindú este año de hoy más o menos es el que lo ponen con unas palabras que es el tercer ciclo del Kali Yuga del no sé cuánto Yuga del Piki Piki Yuga del no sé cuánto de no sé qué del taño del no sé cuánto de tal que en cuanto lo calculas te sale un número de este porte y el número digamos el número que según la física la edad del universo es esto más o menos 5% que es el margen de error de la medida entonces esto está en el margen de error digamos y entonces se preguntaba este Carl Sagan dice sorprendentemente el calendario hindú está en el margen de error de lo que dice la física hoy que tiene de edad del universo y se pregunta así como cómicamente y dice me pregunto si es por casualidad o sabían de lo que estaban hablando y se lo pregunta porque realmente no se sabe si es por casualidad o sabían de lo que estaban hablando pero cuando hizo esta serie de cosmos no sabe lo que hace un año y pico fotografiaron los los astrónomos entonces el Big Bang tiene hay una cosa que se llama la teoría inflacionaria del Big Bang no se si habéis oído hablar de ella pero vamos esto salió publicado en el país cuando hicieron estas fotos si todo os lo explico en términos físicos si no os aburren a mi si me gusta a mi también sinceramente a mi me gusta igual a los demás gusta yo me gusta mi opinión con toda la asertividad y diciendo que efectivamente me parece un poquito espeso si bueno pues entonces no os lo cuento no 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 mira hace una ronda pregunta no os lo cuento muy rápidamente vamos a ver hicieron una foto es decir para que el universo se expanda y no se expanda uniformemente y haya estrellas planetas y galaxias tiene que haber algo tiene que pasar algo y entonces la teoría esta dice que hubo una vibración del espacio-tiempo y entonces hace un año y medio fotografiaron esa vibración del espacio-tiempo y fotografiaron esa vibración del espacio-tiempo en luz polarizada y como es una vibración tiene un espectrograma y le salía un espectrograma como esto que es el espectrograma del sonido de un gom o sea es un ohm es decir realmente desde el punto de vista físico lo primero que hubo después del big bang fue una vibración y si la pintas es una vibración como la del ohm y es otra casualidad realmente otra casualidad y dice será por casualidad pues mira como diría Carl Sagan no lo sabemos pero desde luego coincide con lo que dice la física moderna bien entonces imaginaros este camino es decir esa energía esa vibración que representa la conciencia universal o el supraconsciente empieza a acumular información acumular información acumular información experiencia tras experiencia imaginaros el paseo imagínate que tú esa conciencia está en ti y te vas dando ese paseo y vas acumulando experiencia desde la experiencia del primer big bang hasta que ya te individualizas en un planeta por ejemplo imagínate en un planeta y que hay muchos como este y experiencia tras experiencia vas descubriendo vas descubriendo vas descubriendo vas descubriendo vas descubriendo hasta que llegas hasta ti y es un proceso muy gradual que lleva mucho tiempo y que es acumular experiencia tras experiencia que te va dando información y cada vez más información de cómo es este universo eso lo imagináis bien y entonces llegas a esta vida y la mente la podemos dibujar así como un cuadradito así entonces esta es tu mente en esta vida esto es lo que se va a escribir en esta vida aquí delante tienes el universo y estás conectado al universo por un canal de entrada que son los sentidos y por un canal de salida que son los músculos es decir a ti te entra la información perdón me he quedado sin tinta me lo voy por la cocina esperamos a tú eres María José Raquel Pilar Natalia Natalia y Chavi Natalia no sé dónde hay ayer había tantos un boli mira toma gracias bueno entonces imaginaros aquí tienes el universo que lo tienes delante tú por el universo tienes dos canales uno de entrada y uno de salida el de entrada y los sentidos aquí te entra la información por los sentidos y el de salida son los músculos por ejemplo te encuentras con alguien por la calle esas vibraciones de la luz y del sonido y tal te entran por los sentidos se procesan aquí y luego tú respondes a ese input con los músculos es decir mueves estos músculos y dices hola o dices vete al carajo pero reaccionas con los músculos tú actúas sobre el universo con los músculos y percibes el universo a través de los sentidos un canal de entrada canal de salida si tenéis interés en las palabrejas indias este canal de entrada los hindús en el yoga lo llaman ida y este canal de salida los hindús en el yoga lo llaman pingada y esto sería la parte de la mente o del cerebro que es el sistema senso motor es decir los sentidos y los músculos que los sentidos la información viene a esta otra parte de la mente y se compone en una zona que se llama los órganos de los sentidos es decir toda esa información que entra y que son frecuencias de luz presiones distintas del aire olores etcétera etcétera cualquier cosa que te entra por los sentidos se compone como si fuera una foto como si fuera de una cámara entra y se compone en una zona y hace como una foto fotograma en realidad fotograma fotograma se compone los órganos de los sentidos y los órganos de los sentidos están en una zona de la mente que podríamos llamar la caja de memoria y entonces aquí la información que entra lo primero que va es pues como si fuera una caja de memoria y entonces dices ah esto es esto por ejemplo pero abajo pone salidas dices que es entrada ¿qué? abajo de la flecha pone salidas ¿dónde salidas? no pone salidas sentidos ay perdón los sentidos y los músculos es decir la entrada es por los sentidos y la salida por los músculos se componen los órganos de los sentidos y esto es por ejemplo imagínate aquí ocurre un evento este es el evento que señalábamos ayer por ejemplo aquí ocurre un evento y ponle estás andando por la calle y en la acera de enfrente te encuentras ves que tu novio por ejemplo ya que soy más chicas utilizaremos el ejemplo novio ves que tu novio está andando alegremente con otra chica de la mano entonces tú estás andando y inmediatamente entra por los sentidos tu atención se lleva va hacia tu novio y entra por los sentidos lo que estás viendo pero entra todo entra lo que estás viendo lo que estás oliendo lo que estás sintiendo el viento que te está dando el sol que te esté dando la lluvia que esté cayendo entra un montón de información de la que tú eres consciente de parte desde luego eres consciente del novio dices ese es mi novio y esa zorra quién es por ejemplo si es que no la conoces y entonces tu novio tira de otras memorias de cosas que han pasado con tu novio y probablemente esto también tire de otras memorias de otros novios de otras cosas que han pasado previamente con otros novios en otras palabras tira de todas las memorias que tienen que ver con esa estructura en tu vida incluyendo esto aquí llega otra información por ejemplo tú puedes estar pasando en ese mismo momento por una pastelería donde están sirviendo chocolate con churros y tú como tu atención está totalmente centrada en tu novio no eres consciente de que estás oliendo eso pero lo estás oliendo y eso tira en tu memoria de recuerdos agradables que tienes cuando de pequeña por ejemplo te llevaban a tomar chocolate con churros y entonces aquí puede haber percepciones que se componen aquí que subconscientemente tiran de información que tira de otra información pero de la que tú no eres consciente en definitiva cualquier evento genera un paquete de información que depende totalmente de las experiencias previas que hayas tenido genera un paquete de información u otro paquete de información es decir distintas personas ante el mismo evento generan distintos paquetes de información en función de las experiencias previas y mecanismos que tengan estructurados aquí por todas las experiencias previas como veíamos lo de niña llorona con un padre pum pum va generando una serie de patrones y de estructuras que este paquete de información se genera automáticamente y se le pasa a esta parte de la mente y a esta parte de la mente esta parte de la mente que los hindús llaman budi y que para entendernos nosotros lo podríamos llamar el intelecto que es la palabra que utilizamos en occidente para definir un poco la luz de la mente la luz de la mente es el intelecto y budi es la luz de la mente y esto que he puesto aquí de la misma manera que el universo está ahí y que toda la historia del universo está escrita en el cielo y que estás conectado con esta existencia a través de sentidos y músculos esto es la mente y la mente contiene como en el esquema que os hice ayer toda la información de todas las experiencias de ese largo camino que has hecho hasta llegar hasta ti es decir de la misma manera que está toda la historia del universo escrita aquí está toda la historia del camino que lleva desde que empezó el universo hasta ti está escrita aquí en la mente y de la misma manera que aquí hay el sol estrellas etcétera pues aquí también hay su luz la luz mental esto sería la mente universal porque como veíamos ayer la mayor parte de la mente el 99,99% como quien dice es mente universal es decir es la misma mente para todos para entendernos me seguís la explicación y aquí hay luz también aquí hay la luz la luz interior digamos la luz de toda esa experiencia de todo ese camino y esa es la luz del intelecto el intelecto en su parte consciente en la parte que más conocemos del intelecto y de la que somos conscientes lo que hace es un análisis de los pros y de los contras de la situación sopesa los pros y los contras de la situación a través de una actividad analítica consciente pero no es solamente eso el intelecto ahora se habla de las inteligencias múltiples etcétera etcétera el intelecto es toda esa sabiduría acumulada que esta luz puede pasar bien o puede no pasar bien lamentablemente esto por razones que luego veremos suele estar bastante bastante sucio y suele pasar poca luz porque el análisis tú puedes tener una capacidad analítica muy grande consciente por ejemplo un matemático y a la hora de hacer el análisis sobre un evento de tu vida puede ser un desastre de tomar una decisión sabia digamos y una señora una paisanina de aquí que no sabe hacer la O con un canuto puede tener esto lo suficientemente limpio y tener la suficiente luz que con muy poca capacidad de análisis toma la decisión correcta porque es una decisión sabia o luminosa pero en todo caso esta la parte que conoce todo el mundo del intelecto es la parte que sopesa los pros y los contras constantemente de las situaciones en las que te encuentras entonces este paquete de información se lo pasas al intelecto que sopesa los pros y los contras de digamos el paquete de información que ha generado el evento una vez sopesado los pros y los contras el intelecto le pasa esta información los órganos de los sentidos también se la pasan directamente a esta parte de la mente que los hindús lo llaman ajankara y que la manera para entenderlo nosotros lo podríamos llamar la identidad no es exactamente el ego porque el ego sería todo sino más bien el pequeño yo la identidad ¿por qué la identidad? porque esta parte de la mente es la que da las órdenes igual que aquí se forman los órganos de los sentidos esta parte de la mente da las órdenes a los músculos para moverse y en definitiva ahí está la identidad totalmente asociada con el cuerpo todos estamos asociados la identidad a nuestros músculos al movimiento de nuestros músculos en otras palabras el que cruza la calle y le da una hostia al novio por ejemplo eres tú y es tu identidad o el que se le encoge el estómago y se esconde en la chocolatería para que no te vean es decir esa decisión final que se toma la toma esta parte de aquí de la mente que es ajancada que la podríamos llamar la identidad el juez que finalmente emite la decisión la decisión que emite depende del tipo de información que genera el evento y el tipo de información que genera el evento depende de las experiencias previas que tengas en esta o en otras vidas como quien dice el intelecto sopesa los pros y los contras que genera esta información y la identidad busca su identidad con respecto es decir la identidad le va a dar información al intelecto también porque no es lo mismo para entendernos para que lo entendáis no sería lo mismo si tu identidad es la de una esposa musulmana árabe saudí no no es lo mismo que tu identidad es de una española del país vasco o de navarra o que si tu identidad es de imagínate una india de pues distintas identidades y depende de tus padres tu educación tus impresiones tienes una identidad formada entonces tú puedes tú puedes depende de cómo sea la identidad de esposa sumisa que permite que su marital pues tu reacción será distinta porque tú eso para tu identidad entonces aquí se produce un digamos un intercambio de información de arriba a abajo de aquí a aquí de aquí a aquí hasta que eventualmente ajancara activa los músculos y responde de acuerdo esto es un poquito cómo funciona el mecanismo de la mente entonces como veis realmente con este mecanismo tú al final digamos que aquí fuera se producen eventos que llaman a información previa que tienes en la mente y esa información previa se ha generado a través de patrones repetitivos y de patrones condicionados es decir que es una máquina es automático es una cosa condicionada es un mecanismo condicionado una manera que podéis entender esto fácilmente es de la siguiente manera de que somos un mecanismo condicionado luego veremos donde está la libertad pero de momento hay que asumir que somos un mecanismo condicionado decirme ¿empujáis alguna de vuestras moléculas? o sea ¿tú empujas alguna de tus moléculas? claramente no todas se mueven por sí mismas aunque sea entrar en 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 cosas científicas Pascal hablaba de la caja de Pascal imagínate una caja un cubo de blanco que con bolas y entonces tú lo agitas ¿no? pum pum y haces una foto de repente haces una foto imagínate que tú tienes de cada bola la dirección la velocidad todo todos los datos entonces si tienes todos los datos de ese sistema de bolas en ese cubo pues tú puedes decir dónde va a estar cada pelota en el momento siguiente dices hombre esa va con esa velocidad hacia allá pues va a estar aquí esta como viene aquí va a chocar con esta y como vienen con esta velocidad esta y con esta velocidad van a estar aquí os lo imagináis ¿no? se puede ver perfectamente bien pues tú imagínate ese mismo cubo de Pascal pero mucho más grande y yo hago una foto de donde están todas tus moléculas en el momento T y tengo una foto de todas tus moléculas en el momento T y sé cómo actúan cada molécula una sobre otra y tengo todos los datos de todas las fórmulas que hay que tener tengo esa mente de Pascal que tengo todas las fórmulas entonces sabría decir dónde va a estar ese cuerpo en el momento T más más un ratito después ¿entendéis? y en dónde estás tú tomando decisiones entonces ¿dónde está tu libertad? si yo puedo definir dónde va a estar ese sistema me faltarán los datos para definirlo pero si las cosas funcionan como dicen todos los científicos que funcionan y parece que está bastante probado ¿cuál es de tus moléculas empujas tú? y existe alguna molécula en ti que se pudiera mover más allá de las leyes naturales que determinan su movimiento por lo tanto ¿dónde está la libertad? exactamente ¿dónde? bueno pues vamos a ver si lo averiguamos ahora a continuación bien por lo tanto nosotros tenemos una mente condicionada que está condicionada y esa mente condicionada es el pequeño yo pero luego hay una cosa dentro de nosotros que no es exactamente la mente sino que es la conciencia y ahí ya entramos en el nivel si quieres espiritual porque la conciencia es pues ese reino de los cielos que hay en tu interior es eso eso divino que hay en tu interior y es eso a lo que saludamos cuando decimos namasté y es esa práctica de darte cuenta de que la misma conciencia que ha hecho el recorrido que va desde el Big Bang hasta ti y que te anima hoy es la conciencia que ha hecho todo el camino desde el Big Bang hasta ahí y que te anima a ti hoy y saludas a eso porque somos exactamente lo mismo de hecho hemos hecho un camino exactamente igual de largo de largo entendemos un poco ese concepto es muy importante darse cuenta de que somos todos iguales y voy a poner otro ejemplo físico pero de formación profesional pero que está más lejos de la luna esto o la playa pregunto igual de lejos efectivamente eso que quiere decir que hay ciertas se llama cantidades despreciables es decir vas a tardar lo mismo si lanzas el cohete desde aquí que si lo has lanzado desde la playa que quiere decir esto que las diferencias que pueda haber de unos y otros son cantidades despreciables si las comparas con lo que hay que compararlo es decir que somos todos de la misma condición y llevamos como quien dice los mismos 13,7 por 10 elevado a 9 años que las pequeñas diferencias son tan mínimas que son despreciables que no tiene sentido tomarlas en consideración y por lo tanto llegamos aquí a una de las primeras cosas que tenemos que aprender a hacer con la mente que es a no juzgar está en todas las tradiciones espirituales incluida la nuestra no juzguéis y no seréis juzgados los budistas por ejemplo lo llaman la mirada del principiante es decir mirar las cosas como si las vieras por primera vez sin ningún juicio previo sin ninguna opinión previa sobre absolutamente nada y sin embargo nosotros juzgamos constantemente no sólo a los demás sino a nosotros mismos esto es un patrón además fuertemente implantado a través de siglos de evolución en nuestras mentes tener en cuenta que durante siglos y a vuestros padres y hasta cierto punto a vosotros aunque esto se empezó a abandonar últimamente se nos ha enseñado que hay que ser buenos y que si eres bueno te premio y y el castigo y el premio en última instancia es eterno eh allí con el señor cantando villancicos como quien dice y si eres malo te castigo y el castigo es ríete de lisis o sea en régimen de tortura y hasta la eternidad y os parecerá una tontería pero durante siglos la gente lo ha creído a pies juntillas incluso probablemente vuestros padres se lo crean también o tengan alguna creencia en esa dirección aunque se está empezando a abandonar pero cuesta cuesta abandonar ciertas creencias y ciertos patrones repetidos durante tantas y tantas y tantas generaciones realmente lo que te aleja del paraíso que es esta vida es precisamente el rollo del bien y el mal si recordáis el génesis el génesis está basado en una en una historia que lo que hace es simboliza transmite una idea pero no es que hubiera un gacho Adán y otra gacho Eva sino que transmite una idea y en el génesis más o menos tenían de todo en el paraíso y estaban allí estupendamente Adán y Eva y había un árbol del que no podían tomar comer que era la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal a ver cuál es el fruto de la cuál es la ciencia del bien y del mal y cuál es su fruto cuál es la ciencia del bien y del mal cuál es la ciencia del bien y del mal coño se llama moral joder qué obvio cuál es la ciencia del bien y del mal es decir qué ciencia se dice lo que es bueno y lo que es malo la moral la ética la moral para entendernos la moral de hecho si miráis la historia tomaron de la manzana esta que fíjate lo tenemos asociado a que el sexo es malo pero fíjate cómo es la historia tal y como está contada y tal y como la conocéis al tomar de la fruta se vieron desnudos y literalmente dice y pensaron que era malo y se taparon con una hoja de parra pensaron nadie dice que fuera malo estaban ya desnudos y era todo estupendo para empezar y se taparon con una hoja de parra sus partes y entonces y el señor les descubre que han comido el árbol cuando les ve tapados con una hoja de parra y entonces les ve con la hoja de parra y dice ya están estos ya están estos que si esto es bueno que si esto es malo a correr no es un poco estoy hablando metafóricamente pero realmente es así vosotros os imagináis y siento de nuevo volver a hablar de ciencia a un científico intentando comprender la selva la sabana africana con una idea de que las gacelas son buenas que son comiendo hierbitas y vegetarianas y los leones malos comprendería la sabana africana no comprendería un físico como funciona un átomo pensando que los electrones negativos y sin masa son malos que sobran porque el mal siempre sobra y los protones que tienen masa y son positivos son buenos no nunca comprendería el átomo para comprender algo tú no te puedes aproximar bajo el prisma del bien y del mal tú tienes que comprender cómo funcionan las cosas pero las cosas no son ni buenas ni malas sino que funcionan de acuerdo a su naturaleza y a sus características y si comprendes la naturaleza y las características pues comprendes las cosas y los leones no son malos y las gacelas no son buenas ni al revés y entonces no juzgar aprender a no juzgar no juzgar a los demás y no juzgarte a ti mismo ojo que juzgar y discernir son dos cosas distintas porque la gente dice hombre cómo vas a ir sin juzgar una cosa es yo siempre pongo el mismo ejemplo tú imagínate que estás delante de un jabalí herido tú disciernes que es peligroso pues joder porque es un jabalí está herido y sabes como sobre todo si eres cazador sabes cómo funcionan los jabalís heridos pero no es un jabalí malo simplemente disciernes que hay peligro discernir y juzgar son dos cosas distintas juzgar es añadir un valor moral al acto o a algo y entonces decir un tsunami por ejemplo es un castigo de Dios por ejemplo os voy a poner un ejemplo el sida es un castigo de Dios a los homosexuales que decían eso es añadir un juicio moral un valor moral no es un discernir un discernir oye el sida hay que usar condón del ciernes y por qué ha llegado el sida por qué ha llegado la gripe no te jode y por qué ha llegado la peste bubónica porque la naturaleza es así y estamos aquí aprendiendo es decir es desarrollar esa capacidad de no juzgar y cómo juzgamos nosotros a lo largo del día de muchas maneras primera manera los juicios rápidos los juicios rápidos son los que hacemos en nuestra mente rápidamente y simplemente emitimos un juicio rápido por ejemplo te cruzas con yo qué sé con tu amiga no sé qué y tu mente dice ya está la arrogante está aquí sin más sin un juicio rápido entonces cuando entramos en esa dinámica de los juicios rápidos más o menos la cosa funciona así te cruzas con no sé quién emites un juicio rápido bajas las escaleras te cruzas con el portero le ves un gesto de no sé qué y vuelves a emitir un juicio rápido y dices desde luego este no aprenderá nunca qué vago es te metes en el coche estás conduciendo te cruzas con uno que va en un coche así un poquito mejor y tal le miras así y dices pero ese qué se creerá el imbécil y sigues así y son juicios rápidos que vas emitiendo uno otro 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 son juicios rápidos simplemente y te quedan más ancho que largo el tema de los pensamientos en un día funciona mucho ojo que estas cosas que os cuento son muy prácticas y la explicación teórica de antes es sobre todo para que entendáis por qué las cosas son así y para que entendáis que estás donde estás después de un largo camino evolutivo y que joder que es lo que te toca y que si has recorrido tanto camino para llegar hasta donde estás pues por algo será joder tienes que hay que darle sabiduría al tema los pensamientos son como una como un como la cuenta de un banco si es un pensamiento negativo es como sacar dinero y si es un pensamiento positivo es como meter dinero los pensamientos negativos se definen como un pensamiento que te produce una pequeña o grande pero una contracción y se notan porque se produce una contracción que si estáis atentos es hasta muscular por ejemplo cuando te cruzas con tu hermana pero en el pasillo y tu mente hace un juicio rápido probablemente no te des cuenta pero se te encoge o se te frunce un poco el ceño y notas una sensación contractiva desagradable te produce ese pensamiento te produce una sensación de desagrado y de contracción entendéis y eso es y un pensamiento positivo es al revés expansivo es decir al tenerlo tienes una sensación de expansiva los músculos se relajan y tienes una sensación expansiva entendéis la diferencia es muy experiencial bien pues esto es como una cuenta de banco si vas teniendo pensamientos negativos uno positivo negativo 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 uno positivo negativo negativo y llegas con la cuenta en rojos al final del día eso produce la misma sensación que produce una cuenta corriente en rojos es decir te da la sensación de y ahora que ¿no? y ahora que hacemos te da la sensación de haber perdido el día te da la sensación de que está todo fatal y y y y te produce ansiedad y entonces uno de los secretos que tenéis que desarrollar para lidiar con esto es aprender a llegar o balance cero o por lo menos positivo ¿eh? pero no negativo es decir balance cero va bien de hecho es el mejor para el tema de los pensamientos y un poquito positivo va mejor que un poquito negativo pero desde luego hay que evitar el balance negativo grande una cuenta rojos en rojos con números rojos altos eso hay que evitarlo porque realmente es sufrir por sufrir y no es necesario sufrir como decía el Buda el dolor es inevitable pero el sufrimiento es completamente evitable entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos desde el punto de vista práctico? pues con los juicios rápidos hay un ejercicio muy fácil muy efectivo cada vez que tu mente y lo tenéis que hacer si practicáis estos ejercicios que os voy a decir durante un tiempo no demasiado largo que pueden ser semanas ¿eh? ocho semanas digamos en el peor de los casos durante ocho semanas no volveréis jamás a hacer juicios rápidos o si los hacéis inmediatamente veréis lo que está pasando cada vez que tu mente diga fulanito es y el calificativo asociado a esa sensación contractiva ¿eh? y etiqueta de malo arrogante es malo es tienen que mejorar ¿no? mira saber como yo soy o he sido esa misma característica de hecho pongo lo de he sido para facilitar la comprensión porque en realidad cuando ocurre el juicio rápido esa cualidad tuya está activa ¿eh? y por eso la detectas fuera es decir en ese mismo instante que tu mente está diciendo el arrogante de mi hermano tú estás siendo arrogante en ese mismo instante entonces miras como yo soy o he sido esto es muy fácil de entender con el esquemita este que os he hecho antes si tú aquí hay un gilipollas ¿no? y tú llegas aquí se compone aquí y tú dices un gilipollas ¿dónde está el gilipollas? ¿fuera o dentro? porque aquí en realidad lo que hay es algo que está ocurriendo no sabemos ni lo que es desde luego eso ha activado a un gilipollas que tenemos nosotros dentro y hemos dicho eso es un gilipollas porque claro lo tienes que tener dentro tú para reconocerlo una manera fácil de entender esto es imaginaros y esto hay estudios imaginaros una persona de estas de la Polinesia de estas islas donde todo era comunal hasta el sexo y las propiedades donde no tenía nadie sentido de la propiedad porque eran tribus con propiedad comunal no sé si habéis oído hablar de estas tribus de la Polinesia bueno hay en muchas islas de la Polinesia cuando llegaron allí los ingleses en el siglo pasado o antes del antepasado pues se encontraron con estas poblaciones donde la propiedad pues unas sociedades muy matriarcales por cierto y la propiedad no existía ni de tu esposa o tu esposo o sea no había propiedad sino que todo es de la comunidad ahí no juzgaran ¿no? bueno ahí efectivamente eran eran comunidades que lo que les atrajo a los ingleses es lo que sonreían lo pacíficos que eran los pocos conflictivos los que eran es un poco la misma diferencia que hay entre los bonobos y los chimpancés ¿sabéis cómo es eso de los bonobos y los chimpancés? bueno pues si tengo tiempo luego os pongo un vídeo pero contado muy rápidamente los bonobos son como los chimpancés tú ves a un bonobo y si no eres un antropo vamos un experto pues un chimpancés dices que son un poquito más bajos son los bonobos que los chimpancés y entonces los bonobos viven al sur del Congo y los chimpancés al norte del río Congo y y han evolucionado diferente porque los chimpancés o los bonobos no saben nadar no flotan no pueden nadar y entonces han evolucionado chimpancés en la misma zona pero en un lado son chimpancés los del norte son chimpancés y los del sur son bonobos los de los bonobos son un matriarcado son como las los de la Polinesia son famosos porque se pasan todo el día follando es decir arreglan los conflictos sociales follando y además follan da igual hombres con hombres mujeres con mujeres mujeres con hombres todo el día cada vez que hay un mosqueo empiezan todos a follar unos con otros luego os pondré un vídeo un vídeo de TED de ¿conocéis TED? un vídeo de TED que sale una una experta en bonobos contando cómo son los bonobos que es muy bueno pues son muy listos los bonobos ¿no? y bueno pues es una es un matriarcado y es una organización social donde no hay no son agresivos y no hay propiedad y los padres no saben de quién sus hijos de quién son ¿eh? y los chimpancés es justo lo contrario son patriarcales entonces son agresivos se matan unos a otros por las hembras y esta hembra es mía y mía y no más que mía y se pelean unas tribus de chimpancés contra otras de chimpancés y los machos llevan todo el tema por ejemplo los bonobos cuando se acerca a otra tribu de bonobos y hay algún roce lo que hacen las hembras es que rodean a todos los machos y les cogen de los huevos cosas de la naturaleza te quiero decir cosas de la naturaleza pero lo ves y ves claramente la diferencia entre una organización matriarcal y lo ves en un antepasado nuestro y una organización patriarcal que obviamente ahora este mundo anda necesitado de una organización matriarcal más horizontal en el fondo más liberal porque quitas la posesión o la difuminas mucho porque es más comunitario el tema y bueno como evolucione el hombre no tengo ni idea pero bueno vamos en una dirección hacia el matriarcal y esto no sé a qué venía pero bueno ah sí a lo de la polinesia efectivamente entonces tú por ejemplo a esa persona no te reconocería un ladrón ni que lo intentara porque no tiene referencias en cambio un carterista te reconoce a otro inmediatamente pero una persona que no tiene referencias de robar algo no sería capaz de decir ese es un ladrón ¿entendéis? es decir que para tú reconocer algo tienes que tener una experiencia previa haberlo pensado tener esa estructura de alguna manera para poder identificarla porque si no no la puedes identificar no la reconoces bien pues este es una de las cosas que hacemos son los juicios rápidos y la técnica es esta ¿por qué funciona? porque en cuanto miras esto lo que generas es una respuesta empática tú al fin y al cabo aquí lo que estamos es equilibrando pensamiento negativo con pensamiento positivo en definitiva quiere decir para hablar en términos generales cada vez que tú tienes un pensamiento negativo inmediatamente busca el lado positivo porque todo tiene un lado positivo todos tenemos la experiencia por ejemplo de haber vivido una situación que en ese momento lo veíamos todo como negativo y con el tiempo miramos atrás y vemos todo lo positivo que trajo aquella experiencia y en definitiva más que haber cosas buenas y malas el universo es un universo que es una polaridad todo es polar hay electrones todo día noche hombre mujer todos son polaridades y toda cosa negativa tiene un lado positivo es como la canción de eh Monty Python de La vida de Brian al final la de mira el lado brillante de las cosas mira el lado positivo de las cosas ¿no? entonces como como mecanismo básico cada vez que tú tienes un pensamiento negativo busca cuál es el lado positivo y vamos a repasar los típicos pensamientos negativos que son los juicios rápidos uno que al hacer esto lo que haces es una respuesta empática porque tú ves la arrogancia de tu hermano inmediatamente ves la tuya que está ahí y que sea reflejado en tu hermano y entonces lo primero que te pasa es que dices bueno arrogante como yo es decir te das cuenta de que bueno que tú también eres así de arrogante como estás viendo y eso genera empatía genera un un sentimiento de que no es ese arrogante yo muy bueno sino que bueno sufrimos los dos del mismo rasgo digamos y entonces esa respuesta empática en realidad es un pensamiento positivo y notaréis que es un pensamiento que es expansivo que en cuanto te das cuenta de eso eso que te contrae se produce un pensamiento expansivo que lo equilibra esto aplica a todo por ejemplo aplica a cosas tan sencillas como las relaciones tú en tu relación con alguien esa mañana te levantas cruzado y le sueltas una mala palabra bueno pues tú te aseguras de que antes de que acabe el día le sueltas dos buenas y entonces simplemente vas equilibrando equilibras cada día olvídate de lo que pasaron los días anteriores porque te da igual tú equilibra cada día para no generar más problemas de momento vamos a no generar más problemas equilibrando cada día porque lo que viene del pasado lo vamos a ir solucionando con la meditación y hoy además lo que tenga que venir cuando venga pues lo enfrentarás como un león no como un ratón como hoy tienes que enfrentar lo que hoy tienes delante pues ya está y cada día trae siempre algo que tú te puedes comer perfectamente un día es muy fácil de gestionar entonces juicios rápidos ¿qué otra cosa nos pasa un día cualquiera? con los pensamientos que son negativos y es cuando bueno esto está todo bajo el mundo del no juzgado cuando nos colgamos cuando nos colgamos con alguien cuando cuando alguien nos saca de nuestras casillas por enfado por lo que sea ¿eh? el ejemplo es tía Matilda ha hecho algo esa mañana ¿eh? tía Matilda digo tía Matilda porque esto te pasa siempre con gente próxima puede ser un familiar puede ser el típico esposo amigo íntimo jefe compañero de trabajo etcétera etcétera gente próxima tía Matilda ha hecho algo esa mañana que a ti vamos o sea y tú sales de casa y la hija de puta de tía Matilda pero como me porto yo con tía Matilda me cago en la hostia como se ha atrevido tía Matilda y tal me cago en y no puedes y boom y tía Matilda y tía Matilda y tía Matilda se te queda en la mente y no te la quitas de la cabeza y una y otra vez y una y otra vez pero como me ha podido hacer esto a mí llegas al trabajo y te pones a trabajar y no puedes porque tía Matilda te vuelve una y otra vez una y otra vez eso puede ser tú ¿eh? bien os reís pero os reconocéis todos tenemos tía Matildes ¿no? tú también Raquel tú también tía Matilde tal y entonces cuando nos pasa esto con tía Matilde básicamente nuestra mente tiene un montón de juicios sobre tía Matilde porque desde luego tenemos muy claro cómo tía Matilde debería haberse comportado o cómo o qué cosas no debería haber hecho ¿eh? porque realmente es un comportamiento de tía Matilde el que nos parece absoluta y totalmente inadmisible ¿sí? ¿entendéis? sí ¿quién tiene una tía Matilde reciente? que queramos un poco ver necesito un voluntario para explicar cómo funciona esto yo la tuve hace tiempo no prefiero a alguien recientín alguien con una tía Matilde reciente no hace falta que digas quién puede ser tía Matilde o tío Matilde no vamos a no vamos a decir quién solamente vamos a ver qué cosas debería o no debería hacer tía Matilde o tío Matilde bueno yo no soporto a mi suegra pero que no me ha hecho nada es que no la soporto porque no la soportas y te pone del hígado ¿eh? y hay cosas que que bueno y cuando te pone del hígado y te pones que no la soportas tienes claramente tu mente está pensando en tía Matilde debería tía Matilde no debería ¿eh? bien pues entonces ahora tú sin intentar ser buena ni espiritual ni nada sino como estás tu mente contigo misma cuando está con tu suegra ¿no? como se pone tú dime ¿qué cosas tía Matilde debería o no debería? debería callarse tía Matilde vamos a llamar tía Matilde ¿vale? ¿qué tal español? tía Matilde debería debería hablar menos debería callarse debería hablar menos ¿no? debería hablar menos hablar menos hablar menos callarse las cosas callarse las cosas así por ejemplo sí es decir que habla de cosas que no debería tía Matilde debería hablar menos callarse las cosas callarse ciertas cosas bien otra no reírse tan alto bueno tía matilde que cuando no la soportas ya no la soportas por nada debería bueno pero no no te vayas a las más superficiales tía matilde no debería es que esto suena mal no debería reírse alto pobre mujer se ríe demasiado alto bueno vamos más será algo más que la risa lo que te esto de tía matilde que es lo que piensa en tu mente cuando te pones así con tía matilde algo más que la risa tiene que haber tendría que tener su propia vida tía matilde vale por ejemplo tía matilde debería tener tener su propia vida voy a poner barra ser menos dependiente no porque eso quiere decir que es muy dependiente eh si ser menos dependiente más intentar llamar bueno es que es lo mismo todo intentar llamar menos la atención tía matilde tía matilde tía matilde debería procurar no llamar la atención la atención más tenemos que llenar el pizarro ten en cuenta que cuando tú te cuelgas con alguien la mente está constantemente pensando cosas tú recuérdalo porque la mente recuerda cuando estás en ese momento está produciendo cosas de tía Matilde me cago en la risa que tiene y anda que el otro día que no hizo pues ve sacando de ahí y ve sacando todos los deberías no deberías que te salen deberías saber cuál es su sitio tía Matilde debería saber cuál es su sitio más una más vete a esos momentos joder vete tú con la memoria a ti sácalo de la memoria la última vez que te mostraste con tía Matilde que estabas con tía Matilde ¿qué hizo? ¿qué hizo la última vez? ser muy sumisa tía Matilde no debería ser sumisa ¿eh? ¿vale? ¿ves? bueno esto lo estamos haciendo en plan digamos para que lo aprendáis pero esto se hace en el momento que ocurre esto no se hace si no ha ocurrido el mosqueo esto se hace sintomático ¿eh? la práctica de los juicios rápidos cuando los haces y esta práctica cuando te cuelgas con alguien entonces cuando te cuelgas con alguien puedes hacer una de dos cosas esta es una y luego os voy a decir la otra y esto lo primero que haces es en vez de pensar pues buscas el sitio o el momento si en ese momento no puedes pues lo apartas en tu mente te dices a ti mismo mira ahora no tengo tiempo de seguir con esto de tía Matilde tengo que trabajar y lo pones a un lado pero antes de que acabe el día lo voy a coger y si puedes en el mismo momento en el mismo momento y coges un papel y en vez de pensar lo escribes tía Matilde tal, tal no debería ser sumisa tía Matilde donde lo tienes fresco acaba de ocurrir un evento ha generado una serie de pensamientos y lo primero que haces es los escribes todos en un papel no intentando ser buena con tía Matilde sino sacando toda la rabia y toda la mierda que te saca tía Matilde si quieres con un pensamiento en la parte de atrás de la cabeza que diga estoy haciendo esto para liberarme de esto es decir no lo hago para acabar con tía Matilde entonces los escribes todos y una vez que los escribes todos los lees detenidamente para ver que imagen hay en tu mente de tía Matilde por ejemplo en este caso que es un ejemplo que no está ocurriendo en el momento si lo hubiéramos tomado en el momento sería mucho más rico porque tendrían muchas más tal pero bueno de momento vemos aquí que tía Matilde que tía Matilde es una persona que no para de hablar que no se calla ni como caga prácticamente que además anda riéndose a unos volúmenes que inconmensurables que no tiene vida propia que depende de todo el mundo que encima llama la atención día sí día también no tiene ni puta idea de cuál es su sitio y encima es una sumisa es decir vamos para que no la cambien en el corte inglés no habrá posibilidad de que te cambien no claro tendrías que cambiar al marido también y con ese bien pues tendrá patrones de la madre bueno dime qué es lo que más rabia te da de tía Matilde de todas estas cosas que has escrito lo que realmente es lo que más de estas cosas que has escrito qué es lo que más te jode con la sumisión que no sabe cuál es su sitio que anda llamando la atención que se ríe bueno espero que no sea eso que es una dependiente que no tiene vida propia que no tiene vida propia tía Matilde debería tener su propia vida bueno tía Matilde debería tener su propia vida entonces coges la que más rabia te dé y la pones aparte en un papel el otro aquí lo voy a borrar pero luego tú dejas el papel porque si con la primera no te es suficiente pues coges la segunda y así sucesivamente tía Matilde debería tener su vida propia no ser barra no ser dependiente tía Matilde cuando estés con ella te va a salir llamarle tía Matilde si no te cuenta tía Matilde ¿cómo se llama? debería tener no debería tener su propia vida vida barra no ser dependiente una vez que tiene la primera frase lo primero que te haces es dos preguntas ponte en situación meditativa cierra los ojos recuérdame tu nombre otra vez perdóname Natalia Natalia es tanta gente que no se me quedan todos Natalia tía Matilde debería tener su propia vida no ser dependiente tía Matilde debería tener su propia vida no ser dependiente Natalia ¿es esto verdad? bueno a media a media a media tía Matilde debería tener su propia vida no ser dependiente tía Matilde debería tener su propia vida y no ser dependiente no depender de los demás Natalia dime ¿sabes tú exactamente qué cosas tiene que aprender tía Matilde en esta vida? ¿qué patrones trae? ¿qué experiencias tiene que tener con esos patrones? ¿y qué le espera a la larga en su vida en esta vida y en la siguiente como para decir que esto es cierto cien por cien? obviamente no bien estas son las primeras dos preguntas la primera es ¿es verdad? y entonces normalmente dirás que sí y la segunda es ¿es cien por cien verdad? y te lo preguntan bien ¿es cien por cien verdad? tengo certidumbre absoluta de que es verdad y lo normal es que te salga no si te sale sí y estás cien por cien cierto de que eso que piensas es verdad claramente tienes un problema porque pocos pensamientos puedes tener esa certidumbre entonces normalmente si te preguntas la segunda pregunta bien te saldrá no no tengo certidumbre completa entonces lo que quieres ver aquí es que tu mente tiene un pensamiento y se lo cree aunque sea a medias pero lo suficiente como para reaccionar porque cuando te lo crees reaccionas pero no tienes certidumbre completa ahora cierra los ojos Natalia vete en tu mente a tu memoria y vete a hechos ciertos en tu memoria es decir no elabores busca busca datos que tengas en la memoria de hechos que ocurrieron y busca un momento en tu memoria donde el pensamiento tía Matilde debería tener su vida su propia vida y no ser dependiente o no ser dependiente está presente y está presente en tu mente y te lo estás creyendo por algo que ha ocurrido y busca ese evento y busca ese momento donde tú te estás creyendo que es verdad que tía Matilde debería tener su propia vida y busca ese momento cierto ¿lo has encontrado? bien ahora dime cuando estás tú sola y te estás creyendo este pensamiento cuando estás tú sola y te estás ese pensamiento está en tu cabeza y no elabores busca lo que tienes en la memoria dime cómo te sientes cómo te tratas a ti misma cómo te comes cómo te tomas un café cómo te cuidas cuando te crees este pensamiento y estás tú sola cómo te tratas cosa cuando estoy teniendo ese pensamiento con ella claro es decir tú busca en tu mente en tu memoria momentos más te trata de más más bien vale cierra los ojos Natalia tú mantente ahí en la memoria estás sacando datos de la memoria no estás elaborando entonces busca ahora en la memoria momentos que tengas ciertos en tu memoria donde ese pensamiento está en tu mente y te lo estás creyendo que tía Matilde debería tener su propia vida y estás con otras personas a lo mejor tu marido tus hijos amigos estás con otras personas que no son tía Matilde cuando te crees ese pensamiento y estás con otras personas cómo tratas a las otras personas cómo tratas a los demás mal pues estoy lastimable mal bien Natalia tía Matilde debería tener su propia vida y no ser dependiente ahora mantente ahí en la memoria y busca momentos que ese pensamiento está en tu mente y estás con tía Matilde como tratas a tía Matilde mal bien abre los ojos otra vez te crees algo aunque sea a medias pero te lo crees lo suficiente es algo que no tiene certidumbre y al creértelo de momento podemos ver está sacado de la memoria que te tratas mal a ti mal a los demás y mal a tía Matilde cierro los ojos Natalia tía Matilde debería tener su propia vida no ser dependiente Natalia imagínate a ti misma sin haber entretenido nunca ese pensamiento imagínate que bueno tú ves que que a Matilde que a Matilde pues anda dependiendo de todo el mundo y que no tiene su propia vida y te hace gracia como si fuera un perrito que necesitas atenderle pues te hace gracia y además te gusta como es imagínate sin ese pensamiento imagínate sin ese pensamiento en tu mente porque nunca lo has entretenido pero imagínate en esas mismas circunstancias que visitaste antes ve a las circunstancias que visitaste antes e imagínate a ti misma sin ese pensamiento en las mismas circunstancias y dime y visita cuando estabas tú sola imagínate a ti misma tú sola que te tratabas mal como te hubieras tratado sin ese pensamiento en esas mismas circunstancias y lo mismo con los otros y lo mismo con tía Matilde y visita eso y visítalo sin ese pensamiento y dime como te hubieras tratado a ti a los demás y a tía Matilde sin ese pensamiento sin creerte ese pensamiento bien vale entonces la segunda parte es decir la primera parte la primera pregunta la segunda pregunta la tercera pregunta es ¿qué pasa cuando me lo creo? y la cuarta pregunta es ¿qué hubiera pasado? si no me lo hubiera creído eso y entonces compruebas esto todas las veces comprobaréis lo mismo lo siguiente que haces es ¿habéis entendido esto bien? por lo siguiente que hacemos es cambiar las cosas un poquito y entonces por ejemplo vamos a hacer un cambio un cambio muy muy obvio es Natalia Natalia debería tener su propia vida no ser dependiente cierra los ojos Natalia busca momentos existentes en tu vida en tu memoria que los tengas ahí en tu memoria donde se pueda decir que la frase Natalia debería tener su propia vida barra no ser dependiente sea verdad es decir busca momentos en tu vida no hace falta que me los describas solamente buscas un momento en tu vida donde se puede decir que Natalia debería tener su propia vida sea verdad y cuando lo encuentres me dices uno todo el rato todo el rato o sea ya has encontrado tres o más de tres bien uno dos tres vale perfecto ahora dime que es más verdad que Natalia debería tener su propia vida o que tía Matilde debería tener su propia vida o son las dos igual de verdad yo ya tengo mi propia vida no, no pregunto no te estoy entendiendo yo te he dicho que buscaran momentos donde se pueda decir que Natalia debería tener su propia vida sea verdad y has dicho que has encontrado tres al menos muchos más yo ahora te pregunto ¿qué afirmación es más verdadera? ¿que Natalia debería tener su propia vida o que tía Matilde debería tener su propia vida? ¿qué afirmación de las dos tiene más verdad? o son igual de verdad o igual de mentira pregunto te lo pregunto a ti es que no consigo discernirlo porque yo o sea yo no es que debería tener mi propia vida ya tengo mi propia vida ¿sabes? no, no, no pero si me has dicho que has encontrado un montón de veces donde no tienes tu propia vida o sea no pues no no la encuentro no encuentro momentos en los que no encuentras en ningún momento en tu vida donde no has tenido tu propia vida o has sido dependiente de algo ninguno ahora mismo no no en tu vida ninguno no encuentras ni un solo momento en tu vida o sea puedo cerrarlos por mucho tiempo y no ni un solo momento no has dependido de nada ni de nadie no sé de bebé de bebé solamente de bebé o sea ya a partir de los cuatro sí de donde estés y ya bueno eso simplemente es que no lo queréis ver porque la realidad última es que dependemos todos de todos es decir depende de que haya lechuga desde ese punto de vista entonces realmente dicen no no yo he sido siempre independiente independiente de que haya fruteros o de que independiente es decir somos en todo caso interdependientes todos interdependientes la otra manera de hacer esto si esta te ha costado un poquito más es lo contrario es volver a poner a tía Matilde tía Matilde y vamos a poner vamos a quitar el no tía Matilde debería tener no 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 como era debería bueno podemos poner ese sí podemos poner ese tía Matilde tiene tiene su propia vida tía Matilde tiene su propia vida ya está vamos a poner cierra los ojos tía Matilde tiene su propia vida a ver Natalia busca en tu mente en tu memoria momentos que tengas grabados en tu memoria y los tienes y los tienes te lo aseguro pero a lo mejor los tienes que buscar cuando te estás atascado con alguien hay que escudriñar momentos en los que la frase tía Matilde tiene su propia vida se pueda decir que es verdad y busca tres momentos que tengas en la memoria y digas hombre tía Matilde tiene su propia vida tres momentos ya has encontrado los tres bien entonces ya puedes abrir los ojos volvemos a hacer la misma pregunta que antes lo normal es que antes hubiera dicho que las dos son o igual de verdad o igual de mentira pero vamos a ver ahora tía Matilde tiene su propia vida o tía Matilde debería tener su propia vida porque no la tiene que es más verdad que tía Matilde tiene su propia vida o que tía Matilde no tiene su propia vida o en realidad son igual de verdad son igual de verdad son igual de verdad bien entonces tú fíjate lo que estás haciendo con esto es el siguiente proceso te tienes que estás tomando conciencia que te crees cosas de las que no tienes certidumbre que por creértelas no es que trates mal a tía Matilda te tratas mal a ti a los otros y a tía Matilda sin creértelas tratarías bien a todo el mundo lo opuesto es igual de verdad que lo que te estás creyendo y lo opuesto en todos los mecanismos quitándote a tía Matilda y poniéndote a ti diciendo lo contrario lo opuesto compruebas que es igual de verdad y lo que haces es que debilitas la creencia y una vez que la creencia desaparece la emoción que produce esa creencia desaparece también los terapeutas lo explican con el siguiente ejemplo si yo te digo Raquel quieta no te muevas hay una víbora al lado de tu pie y mira si ves una víbora cuál es la emoción que tienes de miedo sobresalto la miedo vamos quedas y entonces digo ni te muevas ni te muevas y voy pum me acerco la cojo y digo hostia si es de plástico ¿qué pasa con el miedo? desaparece en ese mismo instante el miedo desaparece cuando desaparece la creencia mientras tú te creas que hay una víbora hay miedo y al momento que ves que es falso que no hay ninguna víbora es decir que te das cuenta de la falsedad entonces la emoción que genera el pensamiento desaparece y por lo tanto el comportamiento que condiciona entonces todas estas cosas que nos creemos sobre cómo deben de ser los demás es una de las cosas que hay que empezar a descartar primero porque oye ¿tú quién eres para decir cómo deben de ser los demás? los demás son como son ni ellos son para decir cómo debes de ser tú sí pero perdona siempre que no te sientas herido y dañado ah ¿y tú por qué te puedes sentir herido o dañado? por cualquier por ejemplo por recibir un juicio de esa persona bien oye que juzgue pero oye vamos y más importante te quiero decir pues que juzgue lo que le dé la gana es decir eso es decir el insulto te llega si oyes es el insulto es decir si si te lo crees es decir si tú dicen tú dices este es un hijo puta y yo lo único que veo es que tú piensas eso y a lo mejor me pregunto ¿por qué pensará esto? ¿qué patrones tendrá esta mujer? ¿y qué habré qué habré hecho yo para que ella piense esto? y me lo preguntaré por averiguarlo pero no me daré por ofendido es decir te ofendes si quieres ofenderte pero realmente es decir no te ofende nadie tú te ofendes te dejas ofender porque tú no te tienes por qué dejar es decir si alguien dice que eres un hijo puta pues oye pues su mente está produciendo ese pensamiento y lo está haciendo y tú te puedes preguntar por qué lo hace y qué habrás hecho tú para que él piense eso sabiendo que no eres ningún hijo de puta y también te puedes preguntar por qué tendrá ese patrón de andar viendo hijo de putas jadiestro y siniestro porque el que ve un hijo de puta ve dos y tres y cuatro ¿entiendes? es decir esa es otra cosa entonces tú te ofendes porque te permites a ti mismo ofenderte no porque te pueda ofender nadie desde ese punto de vista perdón se me viene a la mente si alguien te quiere hacer un regalo y tú no lo coges ¿de quién es el regalo? es lo mismo si alguien te quiere insultar y tú no lo aceptas sí pero bueno es que los seres humanos lo que nos pasa es lo siguiente yo te doy una rosa la coges la tiras al suelo y la pisas y yo me siento dolido ¿no? para empezar no te he dado ninguna rosa para empezar la rosa siga siendo mía y yo estaba intercambiando una rosa por algo estaba intentando hacer un negocio contigo te doy la rosa y me das una sonrisa un abrazo un gracias un lo que sea no he recibido lo que esperaba a cambio de ese negocio y entonces me mosqueo y me siento ofendido pues allá a mí te quiero decir porque para empezar de lo que me tengo que dar cuenta es de que todavía la rosa no te la había dado era mía total pues eso que puedo aprender y es el buscar el lado positivo de las cosas ¿qué puedo aprender de esto? pues que la rosa todavía era mía la próxima vez que dé una rosa dejará de ser mía en el momento que la suelte y a partir de ahí me dará igual lo que hace la otra persona con la rosa porque ya es suya no mía a ver una cosa es que tú encuentres una persona que te es muy indiferente y te insulta y no te haces otra cosa es que por ejemplo un hermano una compañera o un padre o una madre estés viviendo con ellos te insulte una vez dices que bueno no pasa nada porque eres una inútil porque tal no pasa nada pero al tercer día va si le dices oye mira yo me siento muy mal porque me estás insultando y creo que no me merezco ese insulto ¿por qué tienes que insultar? desearía que no me insultaras bien así todo sigue lo primero que hay que hacer entonces no entonces si yo le permito que me siga insultando que en realidad no me afecta mucho pero claro hay una relación que no es buena relación por poco que me afecte y tampoco le estoy haciendo ningún bien permitiéndole que me esté insultando entonces ¿ahí qué hago? sigo ignorándolo y manteniendo esa relación vamos a ver esos que son los problemas de relaciones los problemas de relaciones que son problemas donde la gente se atasca mucho lógico y y y y y ninguno de las dos partes de la relación habitualmente se apean de sus respectivos burros y no ven el uno más que su rollín y el otro el suyo y eso pasa en las relaciones bueno tranquila me has preguntado déjame contestar no no intentes justificar lo que haces porque tú me has preguntado yo te contesto cuando una persona te insulta bueno lo primero que os tenéis que dar cuenta es de que olvidaros de que una persona te insulta te insultarás tú a ti mismo es decir una persona una persona ahí fuera dice eres un inútil o sea tú tú me dices ahora mismo eres un inútil y no sabes de lo que hablas ponle y te vas y me preguntaría a mí mismo que he explicado mal para que esta mujer pero no porque piense que soy inútil sino porque piense que claro que tendré que explicarlo mejor para que se entere mejor la gente no porque sea inútil y al fin y al cabo pues estoy no me sentiría en ningún momento insultado es decir uno el insulto es si lo coges si lo haces tú y yo y hay algo en ti que dices sí un poco inútil soy hasta ahí bien entonces tú lo primero que tienes que hacer es que tú yo y el otro entonces primera regla en en este tipo de comunicaciones no más te esa es la primera es decir mentalmente mentalmente en vez de quedarte con el gilipollas que le recubre que es el que está insultando es lo que vemos saludas y en otras palabras intentas sentir lo que la otra persona está sintiendo conectar con su sentir que cuando te han dicho una palabra que a lo mejor a ti no te ha gustado y te ha afectado y te ha producido un sentir desagradable pues tienes ahí una cosa tienes que abandonar ese sentir desagradable tienes que abandonar tal y simplemente intentar sentir lo que siente el otro porque es la manera que vas a comprender porque te ha dicho lo que te ha dicho primera regla sentir lo que siente el otro segunda regla muy importante hablar sin juzgar muy difícil segunda regla hablar sin juzgar si viéseis os podría poner cosas grabadas de parejas no, no lo voy a hacer hoy por la noche no no, porque en realidad al final pero si viéseis como habla la gente emite un juicio en cada frase si nos grabaran cuando estamos hablando un juicio en cada frase porque eres un desconsiderado porque eres un y tú fíjate que los juicios no informan de nada si yo te digo eres un desconsiderado y no me quieres ¿qué información estás dando? decirme si tú eres un científico y alguien dice y tú estás viendo la conversación y una de las personas dice eres un desconsiderado y no me quieres ¿qué información está dando? esa misma esa misma ¿qué quiere decir desconsiderado? ¿qué quiere decir desconsiderado? que no trae flores los viernes ¿qué quiere decir desconsiderado? ¿de qué estamos hablando? ahí a mí eso no me da ninguna información y no me quieres no me quieres ¿qué quiere decir quieres? ¿quiere decir que siento un calor en el pecho cuando oigo tu nombre? ¿quiere decir que ando todo el día pensando en ti? ¿quiere decir el qué quiere decir eso? no estoy dando ninguna información estoy simplemente juzgando juzgando el amor sin saber ni lo que es el amor de otro y juzgando un comportamiento del otro calificándolo de desconsiderado considerando que desconsiderado es malo entonces no estoy dando información voy a poner un ejemplo que vais a entender este es el típico jefe que llega por las mañanas a la oficina pasa de largo por la secretaria y no dice ni hola ni caete muerto y se va a trabajar y al momento la llama ¿has tenido preparado esto? tal y la secretaria un día va al jefe y le dice mire es usted un desconsiderado y habla con un juicio ¿qué opináis que va a ser la reacción del jefe? ponos a la defensiva efectivamente se siente insultado entonces hablar sin juzgar quiere decir que cuentas hechos en el ejemplo la misma secretaria va y le dice al jefe jefe entra usted todas las mañanas y no me dice buenos días ni hola desde hace un mes ahí no estás emitiendo ningún juicio sino que estás describiendo un hecho y entonces tú vas a tu marido y le dices oye me insultas no le dices mira esta mañana y describes el hecho en cuanto describas el hecho ya le quitas peso porque un hecho es un hecho y es una cosa neutra y entonces le dices hablar sin juzgar es decir y describes hechos y evitas los calificativos exactamente sin calificar es decir dices el hecho y una vez que has dicho el hecho dices cómo te hace sentir ese hecho cómo me hace sentir sentir el hecho sin poner tú sentir en el otro sin poner no le pongáis nombre sin poner tú sentir en el otro me explico sentir en el otro en el ejemplo en el ejemplo vamos a volver al ejemplo la secretaria entra y dice jefe lleva usted un mes que entra en el despacho y no me dice ni hola ni buenos días y eso me hace sentir y entonces pones el sentimiento en ti por ejemplo no utiliza la palabra despreciada porque entonces estás poniendo el sentimiento en el comportamiento del otro que es el que te desprecia entonces le dices y me hace sentir y buscas ¿qué te hace sentir? ¿insegura? inadecuada frustrada triste ¿cómo te sientes? y se lo dices pero es tu sentir tú defines el hecho y dices cómo te sientes y me siento frustrada y luego haces tu petición y le dices y me gustaría pedirle porque me hace sentir así y no le cuesta nada ¿eh? que si no le importa me salude por las mañanas y me ayuda a quitar este sentimiento y todo niño da de comer a un petito hambriento ¿eh? una cosa muy importante hay que tener cuando uno hace su petición y es saber que estás pidiendo no exigiendo claro para llegar ahí has tenido que hacer un montón de respiraciones ¿eh? para llegar ahí quiero decir las sesiones ¿cómo es? no ¿cómo es? las respiraciones pranayamas pranayamas sí de hecho tú puedes hacer antes de entrar pranayamas lo digo en serio ¿eh? si te cuidas un momento lo puedes hacer y si con todo efectivamente los pranayamas uno de los usos que tienen es por ejemplo tienes una situación así y tienes que actuar y antes de actuar te acercas a yo que sé a un balcón o cualquier sitio puedes hacerlo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados y haces cuatro dieciséis ocho te haces seis ocho respiraciones y a continuación vas y entras ¿eh? los niños que les enseñamos en los colegios lo hacen todos antes de los exámenes y están encantados porque les funciona ¿eh? y entonces sí, dime y si con todo eso se sigue repitiendo ahí vamos ahora y haces una petición no una exigencia ¿cuál es la diferencia entre petición hacer una petición o exigir? no se sabe hasta que te dan o no te dan lo que pides si no te lo dan y dices bueno pues el otro no me da lo que le he pedido y no pasa nada estabas haciendo una petición si no te lo dan y haces así entonces estabas exigiendo entonces tienes que entender que tú al otro le puedes pedir un comportamiento pero no le puedes exigir un comportamiento y tú lo que puedes hacer es comunicarte lo mejor posible conectas primero con lo que siente para entender porque entendiendo lo que siente el otro lo mismo en ese mismo instante entiendes que claro en el ejemplo de la secretaria voy a volver de repente la secretaria se pone en el sentir del otro y si te pones es decir sentir lo que siente el otro es muy fácil y más si es próximo solamente tienes que decirte a ti mismo que estás sintiendo y dejarte ahí y dejarte percibir la meditación no os da os desarrollará esa capacidad cada vez será mayor y entonces sentirás y entonces si la secretaria hace eso en ese momento y siente al otro de repente se puede dar cuenta de que el otro no saluda porque la empresa va mal y cada día anda preocupado a ver de cómo paga la nómina a la secretaria y al resto de empleados y está tan 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 por lo que tiene en la cabeza que no le cabe decir buenos días pero porque simplemente está agobiado por eso y a lo mejor en ese mismo momento que la secretaria se pone en el sentir se da cuenta de por qué no dice los buenos días y ya ni sigue porque ya ha visto que el juicio era falso pero bueno si no se da cuenta pues entonces a continuación dices a tu jefe o a tu marido no le dices es que me insultas porque me insultas me insultas tú llamas insulto a algo que a lo mejor él no lo llama insulto por ejemplo me insultas es un calificativo entonces le dices esta mañana me has dicho y explicas lo que te ha dicho ponle dices me has dicho que soy una incapaz el hecho pone que te ha dicho que me has dicho que soy una incapaz y eso me hace sentir le puedes decir incapaz pero tú le dices cómo te hace sentir eso me hace sentir lo que sea y entonces me gustaría pedirte que no me digas esas cosas y entonces el otro puede aceptar la petición o no aceptarla si el otro es raro que el otro no acepte la petición si se lo plantea bien porque el corazón es naturalmente bondadoso y entonces si el otro entiende tu necesidad y se la explicas bien y le explicas bien porque claro te quiero decir si a ti te da igual que te llamen incapaz porque sabes que no lo eres pues realmente como tampoco te sientes insultada pues bueno dice incapaz y te dices bueno pues incapaz como si dice capataz te quiero decir entonces no entras porque en realidad te sale un sentimiento compasivo de decir hombre por dios este hombre si meditara no llevaría mucho mejor ¿no? te puede salir ese sentimiento incluso te puedes acercar y decirle mira ya si quieres te enseño a meditar pero si te produce algún sentimiento que te produce una contracción y te produce un malestar que eso además quiere decir que hay algo ahí en ti que está generando eso y por lo tanto que tienes que meterle mano pues entonces le dices mira eso me hace sentir y muy importante cuando elijas una palabra que describa tu sentimiento lo mejor posible pero que no sea ponerle el sentimiento de su comportamiento por ejemplo despreciable olvidada porque claro entonces te sientes olvidada depende de que yo te olvido entonces el otro dirá oye que yo no te olvido al revés te tengo todo el rato en la cabeza no me quito de lo pesada que eres yo que sé entiende entonces tú dices pues como te sientes me hace sentir inadecuada mira a ver como te sientes frustrada me hace sentir pero algo es un sentimiento tuyo es un sentir tuyo descríbelo en cuanto a cómo es ese sentir en ti luego haces la petición pides es decir me gustaría pedirte que entonces como vas al hecho no le dices que seas considerado que es que no sabe el hombre ni lo que tiene que hacer le dices que me dé usted los buenos días y le hablas de un hecho entonces concretizas y además como estás trabajando en el concepto de equilibrar cada día porque si os metéis en esto es lo que vais a trabajar un día detrás de otro tranquilamente sin prisa con todo el cariño del mundo equilibrando pensamientos entregándote poquito a poco en las acciones desarrollando una serie capacidades mentales como la concentración la introspección con otras técnicas que todavía vais a aprender todavía ahora ya no queda mucho para esto luego seguiremos esta tarde porque ahora vais a hacer una técnica y os la tengo que explicar bien y ya está y entonces haces tu petición una petición si la explicas bien y la otra persona la entiende y le haces entender y para que el otro te entienda no hay nada mejor que estar atento a lo que estás sintiendo y asegurarte de que de que siente y sabe que estás respetando perfectamente sus decisiones que sabes que como muchos le vas a hacer una petición no una exigencia y y y trabajas desde ese desde ese conocimiento de que no somos nadie para exigir a nadie nada porque no lo somos no lo somos como no lo es nadie para exigiros a vosotros nada cada uno tiene que llevar su propia vida eso es verdad es muy difícil ¿cómo que es muy difícil? no exigir no hacer una petición explicar a alguien o depende de qué personas cómo te hacen sentir sus comportamientos a mí me cuesta bueno pues hombre eso creo que pongo un ejemplo bueno por ejemplo con mi mujer o mi ex mujer tú es mujer por ejemplo y se ha roto ya la relación bueno pues si se ha roto claro más que difícil o en el momento claro antes de que rompiera ¿no? sí, sí, sí bien pues antes de que rompiera pues pues si a lo mejor si hubieras aprendido a meditar y estas cosas hubiera ido de otra manera pero hay muchos peces en el océano sí, sí y tú eres joven y guapo chicas libres aquí pasan cientos vente a cursos aquí y no tardas tardas en echarte una novia tardas en echarte una novia pero vamos nada que a meditar no sé si vas a aprender pero con la autoestima antes te vas a ir hombre vosotras sois chicas ¿creéis que tendría muchos problemas en encontrar una mujer adecuada? ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? vamos a ver estamos 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 aquí reunidos esto se llama Satsang Sats significa verdad Satsang de Sanga significa compañía estamos aquí para decir la verdad decirme honesta honesta y sinceramente ¿eh? ¿pero y por qué tiene que buscar una mujer? no sé porque acaba de perder una y piensa oye todo el mundo piensa que ¿eh? ¿por qué? bueno pero te quiero decir si quiere una mujer oye es normal la gente quiere una mujer o quiere un hombre te quiero decir claro la pregunta es ¿quieres otra? no nos vamos a aclarar de mi vida bueno en definitiva a ver una persona no si mira a ti una persona que ha roto una relación ¿por qué necesariamente? bueno porque yo te voy a decir por qué te lo voy a explicar claramente hay una serie de creencias universales que son cosas que la gente se cree habitualmente voy a poner un ejemplo de creencia universal necesito más dinero decirme a alguien que no se crea eso ¿tú te lo crees? necesito más dinero muy poca gente no se lo cree ¿tú te lo crees? necesito más dinero ¿tú te lo crees? yo estoy más en reducir gastos acordaros que estamos aquí en satsang ¿no? la verdad es decir ese es un pensamiento universal en el sentido que mucha gente lo piensa pues no te voy a decir dos o tres veces al día pero al menos una o dos a la semana fácil que ese pensamiento lo tiene la mayor parte de la gente pues otra creencia universales necesito una pareja para ser feliz y eso se lo cree ni uno ni dos ni tres ni cuatro sino millones millones y millones de personas claro exactamente entonces efectivamente entonces los dos amigos más felices que tengo son los que no tienen pareja sí bueno es que las parejas vamos a ver las parejas son un coñazo no pero tampoco te da algo feliz son los que menos se conocen también sí son los que menos se conocen a sí mismos probablemente muchas veces muchas veces se conocen se conocen un poco porque conocen sus debilidades su día a día su cotidianidad pero muchas veces no hay un conocimiento profundo mirar el mejor de los matrimonios el mejor de los matrimonios es una amistad profunda ese es el mejor de los matrimonios no hay otro matrimonio más mejor que desarrollar una amistad profunda con alguien y es muy raro es muy raro porque en los matrimonios hay la posesividad el tal tú eres mío y tal y tú me tienes y yo te tengo y no es como una relación de amistad profunda donde el uno acepta al otro plenamente como es y no hay sentimientos de posesividad ese es el mejor de los matrimonios no hay otro y eso que os lo digo yo que llevo 34 años casada si pero a veces hay amistad y en el momento que pasa matrimonio se rompe la amistad o noviazgo cuando pasa el noviazgo y se casan se rompe la amistad a veces se empieza con la amistad y luego empieza el noviazgo y la amistad se acabó también si eso pasa muchas veces entonces es una pena bueno esto es lo de siempre el lado positivo de las cosas el lado positivo de las cosas va con todos los peces en el océano que hay pues mira me voy a divertir y voy a encontrar otra pareja estupenda los dos caminos valen o voy a aprender a vivir solo que mira no he tenido la experiencia de vivir solo y le voy a coger el puntín a cualquier otra cosa hay que decir en positivo tú simplemente lees en positivo cada uno tendrá su manera de leer en positivo pero en definitiva lo lees en positivo pero en una relación que existe en una existente pues hombre es cuestión de decir si tú tienes es decir vamos a ver si tú no logras comunicarte con el otro desde desde perspectivas como esta ¿qué quiere decir? tranquilamente meditando es decir pero todo esto va junto de hecho esta técnica de comunicación era parte de las cosas que os iba a dar dentro del pensamiento es la inoctividad exactamente claro y si tú eres capaz de sentarte y a es decir a partir de la poca relación que quede digamos es decir porque ten en cuenta que tú cuando estás haciendo estas prácticas y te has enganchado con el otro te has hecho la práctica que acabamos de hacer y entonces has debilitado la creencia al menos y en un momento de ahora has descartado estás haciendo la vela por las mañanas estás centrado en lo que estás y entonces sinceramente la vida simplemente te das cuenta de que es muy fácil de vivir realmente y que es muy fácil es decir que tú te crees que que el exterior es como inconsciente de tu existencia pero no no el exterior es perfectamente consciente de tu existencia y la conciencia que hace que el exterior sea lo que es en realidad es la misma conciencia que hace lo que tú seas lo que eres y en realidad perteneceis al mismo cuerpo a la misma cosa en otras palabras te haces amigo de tu entorno y entonces desde esa amistad oye problemas entre la gente siempre hay pero hablando así yo mi experiencia personal es que no hay problema entre dos personas que no se pueda solucionar pero así ni uno claro la gente normalmente no quiere solucionar los problemas quiere tener la razón hay un libro que es el curso de milagros que dice puedes ser feliz o tener la razón las dos cosas no puedes tienes que elegir que quieres ser feliz o tener la razón tener la razón pues toma para ti pero te queda así la felicidad entonces y es verdad eso es así entonces la gente quiere tener la razón en el sentido de pensar que lo que yo pienso es lo mejor lo más acertado si tener la razón es eso la gente cuando tiene un problema con el otro quiere tener la razón tú eres un desconsiderado y me insultas y no deberías insultarme porque además tal 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 todos esos juicios hechos y quieres tener esa razón entonces lo primero que haces es que dejas esa razón a un lado porque te planteas a ver si es verdad fulanito debería no debería pum 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 te da el rollín en la cabeza te sientas y debilitas lo que te estás creyendo al debilitar lo que te estás creyendo debilitas la emoción que te generan esas creencias al debilitar la emoción que te generan esas creencias empiezas a poder controlar el comportamiento que te al que te someten ten en cuenta que cuando esas cosas simplemente te someten a un comportamiento que es lo mismo que el dar el salto cuando mete el gol Ronaldo al Barcelona que no lo puedes evitar porque tienes ese patrón y ese patrón te hace responder de esa manera siempre y entonces esto porque tú te crees las cosas yo soy del Madrid te identificas cuando trasciendes los patrones no es que los destruyas sino que dejan de condicionar tu comportamiento es decir yo ahora veo un partido del Madrid y del Barcelona y y y yo noto que tengo ese patrón y que prefiero que gane el Madrid pero no condiciona mi comportamiento ni mi estado de ánimo que gane el Madrid o el Barcelona totalmente es decir trasciendes el patrón el patrón sigue porque oye lo tienes grabado y el patrón sigue pero no condiciona tu comportamiento empiezas a comportarte desde un lugar que es desde la conciencia que hay en ti que eso sí que es libre pero es que eso que hay en ti es Dios mismo es lo que ni nació ni morirá nunca y lo que en realidad está acumulando toda esta información vida tras vida vida tras vida para conocerse al mismo porque nadie conoce a ese Dios sino a través de todo este camino sino a través del Hijo esa es la enseñanza espiritual en nuestra tradición pero es la misma se repite en el budismo en el taoísmo se repite en todas las tradiciones espirituales y realmente es experiencial es decir es algo que experiencias tú mismo y que a lo largo de los tiempos cientos de personas de todas las culturas lo ha experimentado ha experimentado esa identidad la comunión lo llamamos aquí la identidad que se produce entre la esposa en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz entre la esposa y el esposo siendo la esposa él digamos el pequeño yo y el esposo eso que está dentro de él esa cueva secreta ¿conocéis el cántico espiritual de San Juan de la Cruz? pues luego os voy a poner unos cuantos poemas de esos para que veáis que bien describe las relaciones bueno lo dejamos aquí porque ahora os voy a explicar la técnica que vais a hacer ahora después de ahí Ahí está en la foto. Espera que... Adiós... Vaya. Adiós, ven. No puedo ver el reflejo. No sé si salió. Ah, está. Está. Está silenciando. ¿Está la foto? Sí, ya está. Teniendo los silencios. O sea, que borro, ¿no? Sí, de hecho. Sí, hombre, que esté en silencio, solamente es que no se oye, pero funciona todo. Y si lo pones en modo avión igual, la cámara funciona. Lo que no funciona es las comunicaciones, ¿eh? Bueno, vais a hacer una práctica que es un paseo contemplativo. Uy, qué bien suena. Paseo contemplativo. Os voy a explicar. Hay dos tipos de paseos, digamos, que os vais a llevar dentro del recetario. Uno es el paseo consciente o paseo meditativo. donde lo que haces es que acompasas movimiento y respiración. Por ejemplo, dos pasos inspiras, dos pasos expiras, o tres y tres. Tú simplemente acompasas el movimiento y tu respiración, ¿eh? Y manteniéndote consciente y acompasado del movimiento y la respiración. Simplemente te dejas impresionar por todos los sentidos. El viento, los olores, las cosas que ves y tal. Procurando no nombrarlas. Es decir, simplemente, pues, ves un árbol, notas el viento. Y concentras en la respiración y simplemente paseas y tratas a los pensamientos y a las sensaciones, como en la meditación, que simplemente los dejas aparecer y desaparecer, ¿no? Y entonces estás andando y aparece y desaparece un mugido, aparece y desaparece un viento que te da, aparece y desaparece un pensamiento y simplemente los dejas ir. Y si en algún momento un pensamiento te atrapa, pues cuando te ves atrapado y que has perdido contacto con la respiración, lo sueltas y vuelves a la respiración. Y ese sería el paseo consciente o paseo meditativo. ¿Habéis entendido cómo no? El paseo contemplativo se parece a eso, porque vais a utilizar lo mismo, es decir, uno, respiración y movimiento acompasados. Por ejemplo, dos pasos inspiración y dos pasos expiración. Esto es un ejemplo, puede ser tres y tres, cuatro y cuatro, uno y uno, depende de la velocidad a la que le mandes o respires. Segundo. Te tienes que poner en, como os vais a dar un paseo por aquí, vas a pasear y pensar delante de Dios. Es decir, te pones en la posición como si fueran los ojos de Dios los que están viendo el paseo y los pensamientos y todo. Es decir, te pones en ese plan, digamos, pones a Dios en la parte de atrás de tu cabeza, cada uno como lo hagan los que sois ateos a una mente omnisciente que está viendo todo y de la que todo es parte. Seguís un poco en el concepto. Es decir, piensa delante de Dios y lo que vas a pensar contemplar es contemplar algo. Y entonces vais a contemplar el paseo que os estáis dando por la existencia. Y vais a contemplar lo siguiente. ¿Cómo ha sido vuestra relación con la belleza? Voy a explicarlo bien para que lo entendáis. La belleza en todo esto, en todo esto que estamos aprendiendo, es muy importante. Hay tres cosas que hay que tener en cuenta en todo esto que estamos aprendiendo. La belleza, la verdad y el amor. Son las tres cosas que componen todo este mecanismo. La belleza. En realidad uno ve bello lo que ama. La belleza, tú ves bello las cosas que amas. Típico ejemplo. Tú estás enamorado de este chico y no ves error. ¿Recordáis haber estado enamorado completamente de alguien? Sí, ¿no? Sí. No ves errores. Ves la belleza y ves tal. Deja de amarle y que todo sea mal. Ya vea lo que pasa. Ya vea lo que pasa. No tienes más que ver con las separaciones. Entonces, todo ese dicho que hay, que se van a casar unos y según van subiendo por la iglesia, le dicen, cuidado cariño, cuidado, no te mojes ahí, cuidado con ese charco. Y cuando salen de la iglesia, le dicen, va, ya estás tú, hombre, pisándolo todo, ten cuidado, hombre. Entonces, tú ves la belleza en las cosas que amas. Los amores románticos no es el amor incondicional, el amor auténtico, pero vamos, es un reflejo de él. Entonces, bueno, pues la belleza es parte importante porque realmente cuando tú empieces a amar tu vida, empezarás a ver la belleza todo a tu alrededor. Y entonces, tú queréis contemplar cómo ha sido vuestra relación con la belleza en el paseo que os habéis estado dando por la existencia. Y entonces lo que hacéis es, pues vais caminando y podéis utilizar, digamos, el diálogo mental. Puedes hablar con Dios y entonces te vas a los primeros recuerdos que tengas. Normalmente estamos hablando, los primeros podéis tener recuerdos hace los 6, 7 años. Normalmente la gente antes no tiene recuerdos, entonces te vas a los 6, 7 años y empiezas a buscar las cosas bellas. Tu relación con la belleza, cuántas cosas bellas has visto o has visto bellas. Toda tu relación con la belleza, tanto la que has visto como la que hayas podido expresar. Y entonces simplemente, pues vas caminando 6, 7 años, pues luego los 8, pues vas viendo a qué colegio iba, iba a este colegio, cómo eran las clases, había alguna niña que me gustara. Vas viendo, o niño, en mi caso era niña, claro, en vuestro caso, pues niño y tú serías niña también. No necesariamente, claro, eso estaba pensando. No necesariamente, vamos, en mi caso, pues sí, niña, me gustan las niñas. Entonces, bueno, pues vas, pero no lo limitéis a eso, belleza, cuando visteis el mar, la relación con la belleza. Y vais caminando año tras año, año tras año, la adolescencia, hasta que lleguéis al día de hoy. Y una vez que lleguéis al día de hoy, donde os pille, dejáis que los pies os lleven solos, donde os pille, y camino de vuelta, buscáis unas flores que representan vuestra belleza. Y unas frutas que, no sé si habrá por aquí, pero desde luego aquí alguna fruta está saliendo, pero si no, las frutas ya las cogeis de la cocina. Y unas frutas que representan que de la expresión de la belleza surgen los frutos. De la expresión de la flor surgen los frutos del árbol. De la expresión de tu belleza surgen los frutos que traes al mundo. De la expresión de la belleza del bailarín surgen los frutos que trae el bailarín. Pero esto aplica a todos. De la expresión de la belleza de la madre surgen los frutos de la relación con sus hijos. Por poner un ejemplo, la expresión de tu belleza es lo que trae tus frutos. Y entonces traéis estas flores y estos frutos, que luego ponéis ahí, que simbolizan, que todo esto que estáis aprendiendo aquí, lo hacéis para poder expresar toda vuestra belleza plenamente. ¿Por qué? Porque toda forma de vida, lo único que hace es darse para que la vida continúe. No hay nada para ti. Un árbol, un naranjo, da naranjas, pero no para comérsela a ella. Una vaca da leche, pero no para bebérsela a ella. Y así sucesivamente. Tú nómbralo. Todo se da a la vida para que la vida continúe. El único objetivo que tiene una forma de vida desde el punto de vista de la vida, es que se dé a sí misma plenamente para dar a la vida sus mejores frutos. Y la mejor manera de dar tus mejores frutos a la vida es expresar plenamente tu belleza. Y al hacer este viaje y ver cómo ha sido vuestra relación con la belleza en el paseo que os estáis dando por la existencia, que es un paseo limitado que empieza y acaba, pero bueno, lo lleváis hasta donde ha llegado hasta el momento, contempláis cuál ha sido vuestra relación con la belleza y realmente al traer estas flores y estas frutas estáis haciendo un compromiso con vosotros mismos, con la expresión de vuestra belleza, que es lo único bueno que puedes hacer en la vida, expresar plenamente tu belleza, que es lo mismo que decir darte a ti mismo, a la vida, que es a donde perteneces, digamos, ¿entendéis? Y entonces, nada, os dais este paseo, son la una y cuarto, yo tendré la comida a las tres, voy a haceros paella, y entonces vendréis con hambre, ¿os gusta la paella? Sí. Vendréis con hambre del paseín, dejar que las piernas os lleven, no ir juntos, cada uno va, es un paseo contemplativo, tú contigo mismo, y dejar que las piernas os lleven a donde quieran, y daros cuenta de que hay conciencia más allá de tu piel, es decir, que está dándote el paseo delante de Dios, no os olvidéis, y bueno, pues Dios es esa conciencia, que está dentro de ti, y todo a tu alrededor, aunque lo encuentras primero dentro de ti, pero una vez que lo encuentras dentro de ti, lo reconoces todo a tu alrededor también, pero considerar que el sonido del pájaro, o el ladrido del perro, no van a llegar por casualidad, sino en perfecta coordinación, con lo que estáis paseando, con la contemplación que estáis haciendo, hay que procurar, la contemplación es como, dejar que la mente fluya sobre un tema, de forma continua e ininterrumpida, entonces al principio a lo mejor tenéis problemas, y das un salto, y de repente te vas de los 7 años a los 14, pues vuelves atrás, hasta que cojáis el ritmo del paseo, y llegará un momento que si lo vais haciendo así, con gentileza, cogeréis el ritmo, y la mente empezará a fluir, y empezará a fluir, poquito a poco irás viendo, poquito a poco se empezará a desplegar ante ti, entonces tienes que coger ese punto, donde la mente empieza a fluir, y simplemente estás contemplando tu vida, a base de irte a los primeros recuerdos, y recorrerlos, desde lo primero que recuerdas, hasta hoy, en orden, sin dar saltos, y estás contemplando, tu relación con la belleza, cuánta belleza has visto, tu relación con la belleza, cómo ha sido tu relación con la belleza en esta vida, cómo de bello has sido percibiendo las cosas, qué cosas has percibido bellas, qué pasa cuando has percibido algo bello, qué te ha pasado, y cómo era, cómo percibías esa belleza, y lo vas recorriendo, lo vas recorriendo, irán surgiendo ideas, una vez que el paseo contemplativo, entre y empecéis a fluir, en la contemplación, veréis que es muy fluido, que va como solo, una vez que la mente entra, en estado contemplativo, empieza a fluir sobre ese tema, y fluye sola, y acordaros, estás contemplando tu vida, desde los ojos de Dios, no desde los ojos, ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu jefe, ni de la sociedad, ni de nada, desde los ojos de Dios, que él sabe bien, él es de lo que nace toda belleza, como quien dice, con respirando, y el movimiento, para mantener la atención, en el paseo, dejáis que la mente, empiece a fluir, de forma contemplativa, para ver, en el paseo, por la existencia, que te estás dando, cómo ha sido tu relación, con la belleza, para que una vez, que lo veas, tomes conciencia, de que vienes, con unas flores, y unos frutos, como símbolo, de tu compromiso, de expresar, tu belleza, lo más plenamente posible, y vivir la belleza, lo más plenamente posible, como quien dice, de aquí en adelante, ¿de acuerdo? ¿alguna duda? Me va a costar respirar, y a la vez, pensar en todo eso, en los pasos, ¿me voy a perder? Porque lo digas tú, sinceramente, te vas a perder menos, si eres capaz de, pero sin esforzarte, si es muy fácil, tú simplemente, al principio, solamente preocúpate, de la respiración, entonces, vas primero, hasta que encuentres el camino, que vas por el que vas a ir, tú vas simplemente, inspiras, 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 respiras, y cuando ya estés, en el ritmo, ya simplemente, te dejas respirar, así, y andar a ese ritmo, y entonces irá automático, automáticamente, tú, si dices no, antes, luego, no lo vas a poder hacer, porque la mente está diciendo, no, no, no me va a salir, ¿no? Entonces, tienes que decir, no, si es muy fácil, joder, lo hacen los niños, esto se lo enseño yo, a los niños de cuarto de primaria, y lo hacen con sus padres, lo hace un niño de cuarto de primaria, no lo vas a hacer tú, entonces, simplemente haces eso, respiras, tal, y una vez que estás ahí, pues entonces ya, empiezas a, y te vas atrás, y decir, vamos a ver, de pequeñín, ¿de qué es de lo primero que me acuerdo? De pequeñín, y entonces, una vez que te vengan los primeros recuerdos, vas seleccionando, aquellas cosas bellas, que yo, recuerdo como bellas, y entonces, te empezarán a surgir los primeros recuerdos, y una vez que pilles esos, ya vas tirando del hilo, y vas tirando del hilo, vas tirando del hilo, vas tirando del hilo, y te los vas caminando, gentilmente, sin prisas, estás haciendo realmente una contemplación, que quieres realmente ver lo que hay ahí, quieres ver como ha sido tu relación con la belleza, quieres ver como has caminado todos esos días, siempre ha sido un día detrás de otro, te has ido despertando, acostando, despertando, acostando, has tenido experiencias a distintas edades, y has tenido una relación con la belleza, has visto un montón de cosas bellas, mira a ver cuáles han sido, qué sensaciones te han producido, cómo ha sido tu relación con la belleza, estás contemplando eso, podrías contemplar, con un paseo contemplativo, hecho así, cualquier otra idea, concepto, o cosa, contemplar, es dejar que la mente quede fluyendo, sobre un tema, sobre una sola cosa, contemplar una puesta de sol, contemplar una ópera, contemplar una música, que simplemente, no estás añadiendo nada, simplemente dejas que la mente fluya, en escuchar esa música, por ejemplo, pues esto es contemplar eso, contemplar tu relación con la belleza, en el paseo que te has dado por la existencia, enorme, y cómo ha evolucionado, ¿de acuerdo? pues el monte es vuestro, no, Gracias.